¿Qué va a hacer el ayuntamiento para tratar de que no se continúen dando estas contestaciones? Aquí le quiero hacer el descanso de la voz a la señora pública. Bueno, buenas tardes. Contestando ahí a tu pregunta, el día de ayer, no sé si se encuentra por aquí el compañero reportero Carlos. Carlos, tú eres. Bueno, el día de ayer él podrá darles cuenta de que a su servidor le hablé. Yo se me fue pasando el tiempo entre los operativos que tuvimos ahí en Zona Norte. Yo le hablé, caía casi a medianoche molestándolo para enterarme de propia voz lo que había sucedido, ya que a mí me enviaron un comunicado, ¿no? Y donde yo le manifesté a Carlos mi preocupación y totalmente un rechazo a que ustedes sufran un evento de este tipo. No es la escuela de su servidor, no es la escuela que vamos a seguir en Secretaría de Seguridad Pública. Totalmente rechazado ese tema de agresiones hacia Carlos y hacia cualquiera uno de ustedes. ¿El elemento era de Seguridad Pública Municipal? Debió haber sido, como lo tiene identificado Carlos, un elemento de Seguridad Pública. Con los números que nos dieron, aquí con Carlos lo corroboramos también, con esos números no nos corresponde la patrulla, pero sabemos que en el momento, como él lo mencionaba, la unidad salió. Entonces, por cualquier otro número, nosotros vamos a seguir investigando. ¿No lo identifican? No, no, no. Por el número de la unidad no. Pero aquí a Carlos, y está aquí presente, yo le prometí que, primero que nada, le pedimos que hiciera su denuncia. Esto es lo que nosotros le pedimos. Carlos me confirmó que lo iba a hacer. Y una vez que nuestra autoridad reguladora de conducta, ya sea Derechos Humanos, ya sea Sindicatura, nos llame a cuentas, ahí vamos a estar. Y nosotros vamos a ser los primeros facilitadores en datos, en información, que lleve a que el elemento, si es nuestro, sea castigado. No, 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 esto no va a quedar así, nada más impunto. ¿No es la primera ocasión que se dan este tipo de incidentes? Otros compañeros también han tenido algunos roces con los elementos. Sí, mire, yo tengo entendido de que su servidor, estoy a cargo, bueno, soy policía también, ¿no? Y habíamos tenido algunos eventos anteriores, pero de que yo estoy a cargo, el evento anterior a este fue por ahí en el puente donde hubo un homicidio. Llega el oficial, y bueno, ahí se hicieron aclaraciones en su momento. Pero mire, al final de cuentas esto no va a ser nuestra escuela. Nosotros los esperamos por medio de nuestra unidad de vinculación con ustedes. Los esperamos tal vez el día lunes, donde vamos a platicar con ustedes y lleguemos a buenos acuerdos. Yo no soy de la idea de estar coartando su libertad de expresión. Son ustedes los que me ayudan a mí a decirle a la ciudadanía lo que hacemos. Mal o bien, ustedes son los que nos llevan esa información. Entonces, la única manera que yo tengo de agradecerles a ustedes es abriéndoles las puertas. El día lunes los estaremos recibiendo y, si me permiten, seguir trabajando en equipo. La instrucción ha sido clara durante muchos años ya en esto, el no coartar la libertad de expresión suya. Mire, tenemos un fenómeno, teníamos un fenómeno muy muy recurrente y ahorita lamentablemente con Carlos se vuelve a dar, según su propia versión, que es el evitar que nos graben. No tenemos por qué hacerlo, ¿eh? Ciudadano, un reportero, se puede dar. Nosotros no tenemos por qué coartarles ese derecho. Simplemente con que no interfieran en una detención, ustedes tendrán siempre la libertad por parte de su servidor. Y, como Carlos, levantar la mano y denunciar. Eso es lo único que yo les pido. ¿Podríamos esperar sanciones para quien trate de impedir que se grabe en la vía pública? Definitivamente. Definitivamente. Primero que nada, de parte de su servidor, una disculpa en lo particular a él y en lo general a todos ustedes, porque sé que son como una sola persona. Y, segundo, el compromiso de su servidor de que sí va a haber sanciones. Definitivamente. Y ustedes serán los primeros en enterarse cuando eso suceda.